...independiente para 2018, ¿se varan algunas opciones? Sí, tenemos algunas opciones en carpeta, entrenadores de buen nivel y sobre todo hemos analizado mucho qué es lo que necesita Independiente en su equipo técnico por todo el modelo y proyecto que manejamos. ¿Qué es el trabajo de Álvaro Cávaro y Álvaro Cávaro? Son dos entrenadores que han hecho muy buenas presentaciones en este año 2017 yo creo que todos los clubes que quisiéramos contar con ellos están dentro de los opcionados yo creo que en el transcurso de estos días, el día de mañana mismo ya se pueda definir y tenemos adicionalmente dos carpetas más que las estamos analizando pero como le dije hace un momento, el día de mañana se decidirá parte de la directiva. ¿Dentro de la renovación de la cuota foránea, realmente con qué jugadores se va a quedar independiente este año? Tenemos que tener el cuerpo técnico para que lo analice y nos dé el visto bueno de qué jugadores quisieran jugar. ¿Cuál es el perfil del técnico que se está buscando? Habla de dos carpetas, pero ¿cuál es el perfil? El perfil básicamente que... Baja Bunga Vilca, baja Bunga Vilca. Que opinen mucho al proyecto del club, que se tome en cuenta valores de la cantera que se trabaje directamente con todos los jugadores del club y que se alineen constantemente a lo que pretende la institución como proyecto de... Se dio un inicio en el año 2007 en la segunda competencia. Juan Cabilca, la H grande de la información.